Ahora tenemos, vamos a hablar. Estamos en buena compañía, Norisbel. Claro, vamos a hablar de ejercicios, señores, y estamos con Dari. Bueno, Norisbel se quedó en tu faceta de chica fitness, pero hay que recordarle que nuestra querida Dari es psicóloga, y hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que se llama cerrar ciclos. Dari, tú eres psicóloga. Pero yo me acabo de enterar, tú no me lo has dicho. Oh, Dios, vamos a cerrar ciclos. Yo pensaba que vamos a cerrar los ciclos del gimnasio, de los ejercicios, que vamos a poder comer como cerditos. Y ella pensaba, ella pensaba que tú le ibas a dar permiso a que se jarte en Navidad. No, ustedes pueden comer bien, señores, pero para comer bien, llamen a Only Natural, Only Natural RD también en las redes sociales, que es todo en comida saludable. Mira, yo tengo una pregunta a propósito de cerrar ciclos. Tú sabes, ayer yo estaba hablando con alguien, entonces, me sentí como abrumada. Agárense. Me sentí como abrumada. Porque la persona me decía, di que no, porque tú no das para eso. Tú, o sea, por ejemplo, un tipo de ejercicio en específico, o un tipo de entrenamiento en específico. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que ese tipo de comentarios te motivan más, o tú debes decir, mira, yo definitivamente no doy para esto de hacer bicicleta, o hacer aeróbicos, o hacer pesas, y en sentido general, tú enfocarte a lo mejor en lo que te apasione, y no aceptar necesariamente cierto tipo de retos. No, todo depende de la mentalidad de la persona, pero todos esos tipos de comentarios negativos, muchas veces lo que hace que te motivan muchísimo más es forzarte para hacer ese tipo de actividad, o hecho, que la persona piensa que tú no eres capaz. Pero obviamente, como siempre he dicho, todo es paso a paso. Si quieres asumir el reto de montar bicicleta, como ya mencionaste, lo primero es fortalecer tu cuerpo, obviamente, y mentalizarte a que vas a subirte a una bici por unos cuantas, quizás, horas, que eso es lo que amerita ese tipo de deporte. Tú sabes, Dari, que ya para entrar en materia y hablar de este tema que nos trajiste el día de hoy, a mí me gustaría saber qué debo hacer yo como mujer, ¿verdad?, para ir cerrando ciclos, porque suena muy bonito, pero toma mucho tiempo, toma esfuerzo también, tengo un retorno aquí horrible, José, para cerrar ciclos, ¿qué yo debo hacer? Claro. Lo más importante es definir qué es un ciclo, qué es una etapa de la vida de la persona, ya sea un momento o con otra persona, de lo cual te mantiene atada, te mantiene como en apego. Y ese apego es el sentimiento afectivo que la persona siente hacia esa situación. Y lo más importante, a la hora de tú cerrar el ciclo, primero es definir qué etapa de tu vida que tú tienes como ese charco. Y obviamente ese tema viene a colación porque vamos a entrar al 2022, perdón, con unas metas nuevas y lo más importante es siempre como cerrar con esas etapas de la vida, de cuando uno no está como de acuerdo o uno está en posición de quizás afrontar. Y esa es la idea de ese tema de hoy, chicas. ¿Qué ciclo ustedes no han cerrado en estos últimos meses? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer, Nilda, que no has podido hacerse bailarina? No, mira, yo siempre soñé con ser de algún organismo de investigación. ¿Usted dijo que quería ser sexóloga? No, 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 yo voy a ser sexóloga porque tengo las capacidades. ¡Qué fina! Espírica, de todo lo que he aprendido en el tiempo. Las horas de práctica. Hoy es viernes. Ah, no, no. Estoy viernes y es jueves, mañana hablamos de las horas de práctica. Pero yo siempre soñé con ser de un organismo de investigación nacional. ¿Del FBI? Es decir, el FBI, la DEA, el DEMO. Hay que destacar que ella se creyó en Puerto Rico. O sea, esos son países que son muy policiales. Exactamente. Ese fue mi sueño. No lo descarto porque soñaría yo con trabajar en una institución de investigación de mi país. ¿Me entiendes? De investigación en mi país. Creo que sí. Inclusive, lo primero que estudié fue Derecho. ¿Me entiendes? Que no tiene nada que ver, a lo mejor, con el área que estoy desarrollando, pero porque ya después me dediqué a la comunicación y me especialicé en eso. Pero ese es uno de mis sueños. Y yo no lo descarto. ¿Tú sabes qué? Tienes todas las habilidades para eso. Yo no lo descarto todavía, ¿eh? Tú sabes que, hablando de cerrar ciclos, a mí me... Yo quisiera saber en qué se relaciona eso con romper barreras generacionales. Porque tú sabes que siempre se habla de que generación tras generación en familias... Hay cosas que se repiten. Por ejemplo, en mi familia todas las mujeres son solteras. Todas. Todas son solteras, menos yo. No, pero espérate, que están solteras ahora, pero no que son solteras porque tú naciste. No, porque estoy claro. Mi mamá, por ejemplo, mi papá murió cuando yo tenía ocho años, no se volvió a casar. En el caso de mis abuelas... ¿Pero qué se llama tu marido? Nelson Pichardo. Cuídate, Nelson. En el caso de mi abuela y mi tatarabuelo y todo eso, son mujeres que se han hecho toda su vida sola. Es muy matriarcal mi familia. Entonces, hay forma de poder cerrar ese ciclo, de poder romper con eso generacionalmente, porque realmente tener una pareja importante. Reprender ese espíritu de soltería. Mira, antes de que contestes esa pregunta, sería muy importante despedirnos de Nielo 89.3. Entonces, muchísimas gracias. Ya hasta se rieron. Muchísimas gracias por ustedes estar ahí y estar en sintonía con nosotros. Recuerden que tienen una cita mañana de 12 a 2. Entonces, seguimos cinco minutos más a través de nuestras plataformas digitales. Lo más importante es tu dar el primer paso, de tu decir que tú no quieres afrontar con esa situación y tú quieres romper barreras. Pero obviamente, tú tampoco te vas a mantener en una relación por no estar soltera. Claro. Siempre hay que ver si realmente eso te funciona y realmente lo que tú necesitas y te mereces en ese momento. Lo más importante es aprender del hecho de que por qué tus familiares no han tenido una relación. Obviamente, emprender, o sea, seguir adelante, buscándote una buena pareja en el caso. Y obviamente, tomar la decisión de romper con eso. Eso es lo principal, tomar la decisión. Y no arrastrar esa generación, esa generación con esas, vamos a decir, conductas quizás negativas en dado caso. Claro. Primero hay que hacer conciencia de que hay un problema. Exacto. Y luego entonces uno busca la solución más fidedigna. Muy bien. Que te convenga. Pero ¿cómo tú reconocer en un momento determinado que ya tú tienes que cerrar un ciclo? O sea, que ya eso, eso de una manera u otra está afectando tu vida, te está haciendo daño y ya tengo que cerrar ese capítulo. Porque muchas veces nosotros, inconsciente o conscientemente, tendemos a cosas que nos hacen daño como seres humanos, tendemos a justificarlas. O sea, la vamos justificando en el camino y entendemos que eso es algo normal. Entonces, ¿cómo uno es reconocer que es momento de cerrar ciclos? Cuando se arrastra una situación hacia la culpa, hacia el sentimiento negativo, quizás de vulnerabilidad, de tristeza, obviamente uno tiene que decir, espérate, hasta aquí llegué. Y obviamente cerrar ese capítulo de tu vida y avanzar hasta uno nuevo. Recuerden que para escribir nuevas historias lo más importante es cerrar ese libro de la vida que no va a dar ninguna parte ni va a funcionar. Y obviamente llegar al futuro, en este caso al año nuevo, que esa es la idea del tema de hoy, sin esos sentimientos de pasado, que obviamente nos van a arrastrar y no nos van a permitir avanzar a lo nuevo que nos trae el año nuevo. Cuando hablamos de ciclos, hablamos de rutina. Y es muy difícil uno romper con una rutina, con algo que tú conoces, en mi caso que crecí viendo, cosas que para ti son normales y que están bien hasta que tú vas creciendo y te das cuenta que es un ciclo que tú tienes que cerrar. ¿Cómo entonces, para que eso sea menos traumático, cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Porque yo sé que de un día para otro no se va a cerrar el ciclo. Lo importante es, primero, el cambio viene de ti misma. Si tú no lo decides, obviamente nadie lo va a decir por ti. Lo segundo es admitir que eso tú tuviste quizás un momento determinado, un poco de responsabilidad bajo la situación, quizás que te arrastra ese negativo. Y obviamente el ciclo nuevo que tú vayas a abrir, con esos que tú aprendiste, pues obviamente llévalo hacia adelante. Lo segundo es aprender que cada cosa tiene su momento y que si eso no fue para ti, sea lo que sea trabajo, novio, lo que sea, pues más para adelante, como dicen por ahí, vive gente. Y tú tienes que seguir avanzando. Lo segundo es, obviamente, tomar la decisión, como ya mencioné, de cerrar ese ciclo que te arrastra esos sentimientos de culpa y negatividad. Y obviamente, pues, seguir hacia adelante. Mira, desde la producción nos están diciendo que cómo hacer menos traumático aguantarnos a todas nosotras. Entonces, eso es un ciclo que él quiere cerrar. Tú no vas a hacer ese ciclo, bebé. A menos que tenga otro trabajo, uno no sabe qué tú estás pensando, por ejemplo. No, él no va a hacer ese ciclo. Dime cinco, para irnos, ya dime cinco cosas que debemos hacer para nosotros en este 2021. Cerrar esos ciclos y iniciar, como tú dices, una nueva historia a partir del 2022. Me gustó eso de la nueva historia. Nueva historia de vida. Sí, suena muy bien. Suena. Ponerlo en tránsito. Lo primero es reflexionar qué situación es la que te arrastra, que es negativa. Atención, señores, atención. Reflexionar, emprender, o sea, cambiar. Eso no es, pues, entonces vamos para otro lado. Aprender de esa situación para no volver a repetir ese tipo de fracaso, daño, culpa. Obviamente, y aprender a recordar esa situación, no con tristeza, sino simplemente como un aprendizaje de vida. Ese aprendizaje, obviamente, pues, más para adelante también enseñárselo a otras personas. Sí, exacto. Yo creo que lo más importante de cerrar ciclo es cuando tú te das cuenta, bueno, estoy en un ciclo, lo tengo que cerrar, pero voy a ayudar a otras personas que también me acompañaban en eso. Porque uno a veces tiene estos ciclos y estas barreras acompañado de otras personas que también están en tu misma situación. Te arrastran. Exacto. A seguir ahí. Sí, exacto. Eso es así. O sea, que a veces es verdad eso de que una naranja daña a las otras. Sí, claro. O sea, si uno se rodea de gente, vamos a decir, como depresivas, o que siempre están con un problema encima, a la larga, se te hace entonces a ti más difícil salirte de... Mira, eso sería otro tema, pero definitivamente, y es una recomendación que les hago, es más, es un regalo. Por eso que ya me he aliado, porque ya me da positividad. Es un regalo que les voy a hacer, señores, aléjense de las personas negativas, aquellas personas que ustedes sienten, que les roban la paz. Eso se siente, claro. Eso se siente. Entonces, cuando usted ve que una persona, todo es negativo, todo es malo, todo es... Vampiros emocionales. Exactamente, vampiros emocionales. Usted hace así y usted se aleja, porque lamentablemente... Pero es otro tema, Dari, que vamos a traer más adelante. Uh, me gusta eso de vampiros emocionales, está muy bueno. Muchas veces uno vive con uno en la casa.